chau amigis de fisi más para el giorno de hoy un allenamento militares un allenamento espartaco per tutte las personas que volen probare cómo está su resistencia cómo está la forza vamos a fare cueste circuito militares pero el giorno de hoy habíamos bisogno de un palo de manubre un palo de manubre si tú no hay el manubre y no te preocupares prende due botellas de agua de agua de al menos de 2 litros y al menos compensa cosí el peso vamos a fare cueste circuito que te va a ayudar a meterte en forma a definirte a estar como un vero atleta como un guerrero da pablo aprofito con este momento para enviarle un saludo a barabas tv francesco chechere antonio venturella y bussetto 70 respeto que estos allenamentos se siano útiles a tutti vamos a fare cueste allenamento del inicio a la fin y vamos a utilizar nuestras señales que nos va a enviar una señal de 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 35 segundos con 15 segundos de recupero yo cueste allenamento lo voy a repetir 3 volte tu a casa voy a casa lo puede te fare 4 volte 4 volte 4 volte 4 volte 4 volte un allenamento tosto per persona dura come te ok vamos a iniciar con un poquito de de movimiento nuestro corpo vamos a enviar una información a nuestro corpo que vamos a fare cuesto ejercicio que he preparato per el giorno de hoy solamente 6 ejercicio 6 ejercicio cuánto dura cuesto 15 minuti ok prepárate porque tú sei una persona activa no te dimenticare de deportare la vitamina la hidratación de lo que te piaci lo que te piaci lo que te piaci lo que te piaci yo he portato solamente agua 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 ok 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 ta 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 me piego me piego si si me piego ta ta me piego ta ta me piego ta ta me piego ta 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 el primo la prima serie voy a parlar un pochino como se fa en el ejercicio lo que es la segunda y la terza en el ejercicio me piego causedo todo lo que se fa en el ejercicio empezó porque no puedo tratmetro BaradAH dopamine ok perfecto podete hacer un ciao e la tendenciesie el ejercicio primero de que estas las venenamente yo pues debajo van a gusto ok perfecto 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 bratata Religión cosine Siempre están Diligious latinos vaccine Continua, continua. Ok, prepárate, prepárate, prepárate que vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio. Nuestro primo, prepárate, prepárate, muévete, muévete en el posto, muévete en el posto. Múvete, nuestro primo ejercicio, defensa, defensa. Uno, due, su, yendo, yendo. Uno, ta, ta, yendo, dai. Uno, due, ta, yendo, dai. Uno, due, tu, yendo. La defensa, la defensa. Uno, due, tres, yendo, guarda. Uno, ta, su, yendo, dai. Uno, uno, due, ta, yendo, ta, guarda. Uno, due, su, yendo, dai. Ok, ok, nuestro primo, ha estado fácil. Vamos a aprender un po' el manubrio. Y manubri, y manubri, y manubri. El manubri. Un paso avanti, un paso avanti, va. Ocho. Uno, due. Nuevamente, destesa gamba. Uno, due. Cambio, 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 cambio. Uno, due. Destesa gamba, dai. Destesa gamba. Uno, due. Solamente uno solo, uno solo. Da, cambio de gamba. Sí. Dai, 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 dai. Uno, due. Va, cambia. Uno, due. Sí, 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 sí. Perfetto, perfetto. Nuestro próximo. Vamos a far un pochino de piegamenti. Flexione. Flexione. Ok, va. Uno, due. Esciendo. Oñi. Dai. Uno. Ta. Uno, due. Tres, cuatro. Avante. Salgo. Nuevamente. Uno. Due. Esciendo. Oño. Oño. Ta. Uno. Uno. Tres, cuatro. Avante. Sí, se va. Uno. Tres. Esciendo. Oño. Y no riesgo puño, normal. Una. Una. Uno. Tres, cuatro. Ta. Si no riesgo puño, va bene a fare el piegamenti normale. Gamba militare, cambio. Gamba militare. Prendo el peso. Prendo el peso. Guardate. Uno. Due. Tres. Cuatro. Fermo. 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 Fermo, 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 fermo. Uno. Due. Tre. Cuatro. Fermo. Fermo, 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 fermo. Sí, va. Uno. Due. Tres. Cuatro. Fermo. Y, sí. Gamba militare. Gambe, gambe. Se senten le gambe. piegamento, 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 ok, que siento, derrito, ok, continuo, continuo, si, derrito, derrito, cambio, 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 si, si va, si va, si, forza, forza, si, ultimo, ok, forza, si, vamos, ultimo, manubri, manubri, vamos a fare rematori, uno, due, tres, abro, uno, due, tres, nuevamente, uno, due, tres, abro, tres, su, 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 uno, forza, nuestro primo round, segundo round, do? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No es tan fácil, no es tan fácil, pero ya hemos reyuntado nuestro objetivo, sin excusas. Que va troppo caldo, que va troppo freddo, que va troppo vento. Tantas excusas no te ayudan a cumplir tu objetivo. Cero excusas, più lavoro. Lo importante, no fermarci mai. Barabá TV, comandato, Francesco Ceccher, Antonino Venturella, comandato, comandato. Puchetto Satanta, mira comando. No potete repitere 4 voltas, potete fare così. Fai los primos 6 ejercicios, dopo fai un minuto de pausa, minuto inmenso. Così fino a completar las 4 series. Yo he fatto 3 series de fila, lo so. Era un momento donde me he trovato en dificultad. Pero no me sono fermato. Milen, 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 milen gracias. Todo este esfuerzo vendrá pagato. De cuore, Pablo. No te dimenticare de fare stretch. Y de hidratarte. No te dimenticare. 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 No te dimenticare.